El anterior fin de semana chicos, recordad que está New Bolivia, van acá. Así es. Nos han compartido a su nuevo sencillo, y el cual que nos dio una, por ahí nos lanzó una piedrita, decir algo se viene, estamos cocinando algo. Chicos, con alguien muy conocido y famoso de Santa Cruz de la Sierra, no vamos a decir el nombre, pero cuando tengamos la autorización, lo vamos a compartir en las redes. No lo podemos decir todavía. Ahora sí podemos decirlo porque lo han compartido en TikTok, te cuento. Ah, ya, claro que sí. Y lo acaban de compartir en TikTok, mira. Se viene con un personaje muy conocido. Como la cumbia de antes. Como la de antes, mi hermano. Pensamos siempre. Eso, listo, vamos. Mirad, ahí está, Fabio Zambrana de Azul Azul, va a ser el artista. Y un boliviano. ¿Cómo será la cumbiecita que se va a venir? No, tiene que ser espectacular. En colaboración, en colaboración, como tú quieras, es un boom, ¿eh? Obvio. Así que en Bolivia van, junto a Fabio Zambrana, se viene con todo en esta práctica. ¿Por qué lo dijo, no? Pedro lo dijo, que está tocando la batería. ¿Es Pedro? Dijo, en 15 días, chicos, vamos a lanzar una full, full cumbia más movidita, más pegajosa. Así que ahí está. Por cierto, a los artistas que quieren compartir su nuevo sencillo, sus nuevos éxitos, lo pueden hacer a través de un mensaje, un video mensaje, para poder escuchar su música y compartirlo aquí en la previa del Finde a través de 107.8. Tal es el caso. Y saludo para nuestro amigo J. Calvi, desde México. Nos mandó un video y un saludo para que lo apoyemos en su nuevo sencillo que se dice Confieso que te amo. Hola, amigos de la previa de Santa Cruz, Bolivia. Y a todos los oyentes de Radio Éxito 107.8, los saluda su amigo J. Calvi, desde México. Vengo a presentarle mi nuevo sencillo Confieso que te amo, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Esta canción es una composición mía. Los invito a que me sigan en mis redes sociales de Facebook como J. Calvi Music. En YouTube estoy como J. Calvi Oficial. Un saludo para mi amigo Gary Torres y a toda la banda de la previa. Un saludo. Yo sé que no mientes y estás junto a él. Yo sé que él te tortura con sus mentiras, pero al final del día vuelves con él. En todas las plataformas digitales, esta canción se llama Confieso que te amo de J. Calvi. No. Cuatro. Yo sé que él te fanesta ahí. Ay, estoy como uno de los míos, asymm между un y amor.